¡Sigue! ¡Sigue! Así como suena el chelajo Miguel Laureano Desde La Poma, claro Y esto vaya a la gente de La Puerta Morino Seis glanadas Cachi Bayonada Donde se chupa y no se gasta ¡Agua! Y seguimos, seguimos, seguimos ¡Vamos, vamos, vamos! Sebastián Menores Desde tu canal ¡Eh! 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 Y vamos a saludar A Cortín A Cortín De la Troja A toda la familia Mamani Y nos vamos bailando, bailando, bailando Se acabó Se acabó CC por Antarctica Films Argentina